¡Ay! Es el día perfecto para jugar a mi juego favorito. ¡Ay! Alguien me está mandando un mensaje. ¿Y? ¿De quién es, Sammy? ¡Eh! Roch, se la está pasando muy bien en el cine. ¿Por qué todo el mundo sigue enviándome mensajes? ¡Oh! ¡Ah! Hola, Abuela Slime. Sammy está un poco ocupado en este momento. ¿Por qué no me dejan en paz? Apaguemos todos los aparatos y divirtámonos con un buen libro de juegos o pasatiempos. Este es Juan. Se parece un poco a Talking Tom. ¡Tu Juan es un desastre! ¡Mi Tom es mucho mejor! Podemos arreglar eso. Vamos a limpiarlo. Pero primero tenemos que ir a otra habitación. Me refiero al baño. Es muy fácil. ¿Ven? Vamos a dejarte fresco y limpio. De hecho, la mayoría de los gatos odian el agua. Pero he oído que a algunos les gusta el jugo. ¿En serio? ¿Les gusta nadar en jugo? ¡Qué raro! Así no quedarán limpios. Solo pegajosos. Mi gato del Tibidabo prefería el jugo de manzana. ¡Qué asco! ¿Esto es pelo? Mencionaste el jugo y ahora nuestro amigo Juan tiene hambre. Vamos a ver qué podemos conseguirle para el almuerzo. ¡Puedes darle de comer eso! ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Solo bromeaba. Mejor dale un caramelo. No, guardaré esto para mí. Juan ya tiene todo lo que necesita. Juan ya está lleno y nos saluda alegremente. Sí, pero después de una buena comida es genial tomar una siesta. Pero tenemos que jugar un poco para ganar dinero y comprar más comida. Hacía tiempo que no iba al espacio. ¿Estamos listos? ¡Despegamos! Esquivaremos a los cometas con cuidado. Así. Y lo logramos. ¡Oh! ¡Tengo cien monedas! Ahora es mi turno, Sue. Pasaré todos los tubos en un santiamén. ¡Lasrame es imparable! Mira y aprende. Y aquí están mis cien monedas. Sue, ten cuidado. Vamos a repetirlo. ¡Ay! Algo salió mal. Lo arreglaré enseguida. Tenemos que retroceder un poco. Sue, haz tu movimiento. Juan necesita dormir un poco y estará bien. ¡Ay no! ¡Juan necesita una inyección! No es necesario, Sammy. Tomaremos algo de aquí. Así. ¡Ay no! ¡Se puso aún peor! Hay que desarmar el libro de pasatiempos y revisarlo. Sammy, espera. Aún puedo arreglarlo por mi cuenta. Mira esto. ¡Juan me apoya! Deja que Juan duerma y descanse y yo lo voy a resolver. Solo nos queda una cosa. Y una más. No te dejes llevar Sue. Ten cuidado. Por sabor un dango, mira estas alitas. Juan está súper saludable ahora. ¡Woohoo! Ahora podemos volar juntos. ¡Ay! Aquí estoy. ¿Estás bien, Sammy? Abuela Slime, no sabía que venías. Me preocupé por mi nietecito. Ay, mi Zeta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Hoy tenemos a tres maestros en manualidades. La abuela de Sam también decidió unirse a nosotros. El único Super Sam puede hacerlo todo por sí mismo. Pero su abuela siempre está intentando darle de comer. Abuelita, no tengo hambre. Una cucharada más, cariño. Vamos. Mientras ellos se divierten, yo seguiré trabajando. Puedo pintar a nuestro amigo Juan con un solo movimiento. Y yo puedo añadir sombras en un santiame. Oye tú, eso no es todo. Ay, la abuela se las arregló para alimentarme de todos modos. Sammy, necesitas descansar. Y yo puedo ocuparme de esta manualidad. No te vayas. Ya vuelvo. Es genial que tu abuela esté aquí. Sin duda acabaremos mucho más rápido así. No estoy tan seguro. Hola, gatito. Ay, qué talla eres. Te voy a tejer ropa. No creo que sea buena idea. Juan no necesita ningún suéter. Esto es terrible. Qué desastre. Necesito limpiar todo ahora. Abuela, no las toques. Son piezas importantes. ¿Qué clase de comportamiento es este? Déjame ya o ya verás. Sammy es el guardián de nuestra manualidad. Y la nevera para la comida de Juan está lista. ¿Comida? ¿Dijiste comida? Ay, puedo alimentar a todo el mundo. No diría que no a algo delicioso. Devuélvemelo. El gatito debe comer primero. Y todavía tengo que preparar muchas piezas pequeñas para nuestro libro de pasatiempos. Estoy tan cansado. Creo que necesito una fiesta. Ya pueden relajarse. Tengo un plan. Gracias, pero estoy muy bien aquí. ¡Fop! Increíble. Yo tampoco me voy a quedar de brazos cruzados. ¡Listo! Mientras la abuela duerme, podemos hacer muchas cosas. También podemos divertirnos mientras mi abuela no mira. Oye, Susi, toma esto. Sammy, silencio. O vas a despertarla. Nadie quiere eso. No es tan fácil como crees. Míralo tú misma. Ah, ya entendí. Pero aún así será mejor que bajemos la voz. De verdad está bien. Sammy, ¿estás enfermo? Ay, necesitas un poco de leche y miel. No estoy enfermo. Mientras nuestra familia Slime se divierte como nunca, yo me encargo del baño. Añadamos un poco de jabón. Ojalá pudiera poner muchos shampoos. Abuela, por favor. Ay, qué calor. ¿Puedo quitarme la bufanda? Sammy, no discutas con tu abuela. Mejor revisa la cocina. Cariño, mira. Te hice un sombrerito perfecto. ¡Sú, sálvame! ¿Puedes ayudarme, abuela? Necesito unir estas piezas. Presionaré tan fuerte que se pegará para siempre. Mientras ustedes hablaban, yo trabajaba duro. Oye, también hice algunas cosas útiles. ¿Cuánto tiempo más debo presionarlo, Susi? Espera un poco más. Vamos a terminar muy pronto. Oigan, ¿qué son esos golpes? Te hice una pieza muy importante. Estoy asombrada por tu talento y habilidades, abuela. Ahora vamos a poner todo dentro de nuestro genial libro de pasatiempos. Ay, ya quiero probarlo. ¿Hola? Sí, estoy en ello. Hasta pronto. Abuela, ¿con quién estabas hablando? Me voy a una reunión urgente en las Maldivas con otras abuelitas slime. Hasta la vista. Suena bien. Buen viaje. Y disfruta de tus vacaciones. Bien, ahora soy el único artista slime aquí. Y el libro de pasatiempos es todo mío. Ay, he hecho mucho de menos a la abuela. Era tan divertida. ¡Sami, mira! Nos llegó un paquete. ¡Oh, guau! Es de tu abuela. Para mi nieto slime. Besos. ¿De verdad? ¿Hay algo más? Sí, te envió un pequeño gorrito para slime. Apuesto a que ella misma lo tejió. Ahora tengo un conjunto perfecto para divertirme con mi libro de pasatiempos. Amigos, denos like y suscríbanse a nuestro canal si les gustó nuestra manualidad de hoy. Adiós. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bienvenidos. Bienvenidos. Tenemos la más amplia gama de los mejores automóviles en el mercado de los juguetes. Centro de concesionarios de autos Super Slick Slime Sam. El vehículo perfecto para cada cliente. Ah, hola. Quiero buscar un auto para mí. Uh, ha venido al lugar indicado. Le mostraremos nuestra colección. He aquí un bonito auto compacto y ágil. Será fácil estacionarlo en la ciudad. Ah, bueno. A mí me gusta más estar al aire libre. No diga más. Este es un todoterreno perfecto. Mire su color. Ah, es que no creo estar cómoda ahí. Para nada. Bueno, bueno, bueno. Creo que sé justo lo que le gustará. Susan, ¿serías tan amable, por favor? Con mucho gusto les presento a este único y alegre camper. Lo tiene todo para pasar unas vacaciones cómodas y relajadas. No es muy espacioso, pero con cocina estudio muy cómoda con un lugar para una mascota. Y hay de todo para helados y malvaviscos. Sí. Esta piscina inflable está incluida en el precio. Ah, sí. Ese. Es el auto de mis sueños. Lo quiero, por favor, Sammy. ¿Lo ven? Les dije que puedo escoger un auto para cualquiera. Amigos, ¿quieren saber cómo hacer ustedes mismos un camper así? Pues estén atentos. Un poco más. Ah, hola a todos. Como ya habrán adivinado, hoy vamos a dibujar mucho. Aquí está todo lo que me pediste que te trajera. Ah, gracias, supongo. Déjame ver si hiciste todo bien. Primero, déjame colorear todo. Por favor, Sammy, dame esto. ¿Podrías ocuparte mejor de los detalles? Sabes que hoy necesitaremos muchos. Ay, ya empecé y apuesto a que terminaré antes que tú. Pues, reto aceptado. Ay, todo es tan pequeño aquí. Déjenme hacer un poco de trampa mientras Sam no mira. ¡Wesh! ¡Ajá! Lo vi, Susan. Estabas haciendo trampa. Ay, lo siento, Sammy. Es solo que son tan pequeños y... Sí, sí. Mientras yo estaba decorando minuciosamente todo. ¿Y tú dónde estabas, eh? ¡Qué travieso slime! Ah, sí. Me atrapaste, eso sí. Bien. Dejemos los rotuladores a un lado. De todas formas, nuestros suscriptores son libres de usar otros colores. Mejor pasemos al montaje, Sam, ¿vamos? ¡Vrum, vrum! ¡Zoo! ¡Mira cómo decoré la cabina! Uy, me encanta esta florecita tan linda. Pegaremos esta parte aquí con la ayuda de la cinta adhesiva de doble cara. Fíjate muy bien en cómo hacerlo. Hay una regla especial. ¡Auch! Sammy tiene razón. Tenemos que dejar algo de espacio aquí para que nuestra manualidad pueda cerrarse y abrirse. Pronto entenderán lo que quiero decir. Por cierto, casi todos los elementos de nuestra manualidad estarán asegurados de esta manera. ¡Ay, mi preciosa! Me encanta cuando la nevera está llena de golosinas. Aunque será muy pequeña porque no tenemos mucho espacio. ¡Ach! ¡Buena observación! Necesitamos un lugar para un botiquín de primeros auxilios también. Claro. Si no, tendríamos que llevar a un médico en cada viaje. Todos los medicamentos deben estar bien escondidos en un casillero. Y aquí hay una pequeña puerta. Es muy fácil instalarla. ¡Voilá! Por cierto, a Sammy se le ocurrió esta parte de la manualidad. ¡Ay, qué inteligente eres! Sí, dame un like si te gusta. Y aquí vamos a colocar un pequeño acuario. ¡Muy bonito! Ahora pongamos un pez de colores dentro. ¡Ay, qué pequeñito es! Y no come mucho. Solo queda colgar la puerta de este armario. Aquí también hicimos un corte por adelantado. ¡Y pop! ¡Genial! Miren, Sammy incluso dibujó imanes en la puerta de la nevera. ¡Son tan bonitos! ¡Me encantan! Esto es para ti, come pequeño. ¿Qué estás haciendo? Le estoy dando de comer al gato para que ni se le ocurra comerse al pez. ¡Ay, qué bueno y previsor eres! También tenemos un lugar especial para él en el camper. Y aquí está el lugar para su dueña. ¡Perfecto! Susie, encontré algo aquí. ¿Colgamos estas fotos en la pared? Creo que es mejor guardarlas en esta caja. ¡Miren esto! ¡Hop! ¡Genial! Ahora sonrían, queridos amigos. Estoy trabajando como un paparazzi aquí. ¡Ajá! Y la cámara también va en su lugar. La inspección de Slime está aquí. ¿Habrá paso? ¡Ajá! Falta algo. ¡Espere, señor inspector! Déjeme poner la puerta primero. Aquí ahora todo está listo. Yo no diría eso. Hasta que no lo haga yo, no se hará nada. ¡Guau! Es un mapa. ¡Vean eso, amigos! ¡Denos un like! Solo nos queda poner todas las puertas de la parte trasera. Miren atentamente cómo se hace. Muy bien, pasemos a la siguiente habitación. ¡Rum, rum! Estén atentos. ¡Ay! No es nada fácil cargar ni la cama ni el armario. ¡Ay, Sammy, por favor! No es toda la cama, sino la cabecera la que trajiste aquí. Y ahora haremos un lugar cómodo para dormir en nuestro camper. Eh, ¿serán dos? Solo hice una manta. ¡Excelente! La fijaremos a esta pieza con cinta de doble cara. Permítanme rápidamente afinar estas piezas un poco más. Hagamos un par de dobleces y ahora podemos pegar las dos piezas. Primero haremos esto y luego lo repetimos, solo que del otro lado. ¡Qué tiemblen, mis quesos! Con nuestra voluminosa manualidad no necesito gafas 3D. Y la cama va a su lugar. Siempre podemos guardarla o quitarla, así. Aquí tenemos una mesita de noche donde se puede guardar un antifaz para dormir. ¡Oh, la la! ¡Monsieur Magnifique me envió aquí! Esta pijama es de su última colección. ¡Ah, qué honor! Y este es el mejor lugar para guardarla. Y esto lo digo yo personalmente. El maestro me enseñó a coser trajes de baño. ¡Maravilloso! Hagamos una puerta aquí para no perderlo. La haremos igual que las otras puertas de antes. Y ya está. ¡Lista! Parece que alguien te está llamando desde el armario. ¿En serio? Veamos. Mira estos prácticos bolsillitos. Ya sé lo que se puede guardar en ellos. Los artículos más necesarios. ¡Yujú! Por fin podemos juntar las dos partes del camper. Muy bien. Solo tenemos que pegar una pequeña tira de papel aquí. Muy bien. Viene bien, Sam. Con cuidado. Sin prisa. Ajá. Y presionamos muy bien. ¡Ay! Se ve tan hermoso. Quiero verlo más de cerca. No, no, no. Primero hagamos oficial la compra. ¡Date prisa y termina la manualidad! ¡Ya estoy en eso, jefe! El segundo lado del camper está casi terminado. Solo tenemos que fijarle todos los elementos voluminosos. Y va así. ¡Perfecto! ¡Mi precioso helado! ¡Oye! ¡No es justo! ¿A dónde crees que vas? ¡No me vas a atrapar! ¡No me vas a atrapar! ¡Ni a este helado! ¡Oye! Bueno, estaba a punto de probarlo. Por favor, Sammy. Vamos a terminar con la manualidad y luego vamos a comer algo. Primero tomaremos helado y luego deliciosos tiernos malvaviscos. ¡Ah, espera! Sé que hice una mesa. ¿Dónde están las piezas? ¿Los que haces, Susy? ¡Ah, sí, gracias! Y la mesa va a su lugar. Justo aquí. ¡Ay, me encanta este hermoso mantel! Sammy, ¿podrías traer una chimenea para este lugar? ¡Claro! Pero solo porque está hecho de papel. Así es. El fuego no es un juguete para Slimes ni niños. A menos que se parezca a este. Vamos a cubrirlo también con una puerta. Y así se puede cerrar fácilmente. ¡Genial! ¿Qué dijiste? No entendí. Dije que ya termina en la parte de la piscina. Mira con tus propios ojos. ¡Guau! Y mira esto. El camastro tiene un haza grande para colocar ahí a nuestra pequeña muñeca de papel. Solo queda juntarlo todo. ¡Hasta el docel está aquí! Lo principal antes de pegarlo es hacer unos pliegues para poder cerrar la manualidad. ¡Sosie! ¡Eso es aburrido! Muéstrale a los espectadores cómo pegarlo todo y a jugar. Está bien. Estoy acelerando. Es hora de levantarse, cariño. Tu primer día en el camper ya empezó. ¡Buenos días! Primero tienes que cambiarte. No puedes estar en pijama todo el día. ¡Ay! ¡Te ves muy bien! Vamos a poner tu pijama cómoda en el armario. ¿Y ahora qué? ¡Ah, sí! ¿Por qué no vamos a ver qué hay de nuevo? Me pregunto cómo estarán mis amigos de Papergram. El desayuno es una carga positiva de energía para todo el día. Entonces, ¿qué quieres? ¿Comida rápida o huevos revueltos? Estoy en una dieta sana. ¡Excelente! Entonces, esta bandeja es perfecta para ti. ¡Se ve delicioso! No olvides darle de comer al gato. Y a nuestro pequeño pez. Solo un poquito. ¡Guau! Según el mapa, estoy en el lugar más pintoresco de la zona. ¡Qué bueno! Entonces, vale la pena tomar muchas fotos bonitas. ¡Todos digan Slick Slime Sam! ¡Ay, qué calor hace! ¿Por qué no vamos a la piscina? Sobre todo porque tienes un traje de baño precioso. Vamos a hacer esto. Y, guau, este color realmente te queda bien. ¿Necesitas esto? No, no. Muchas gracias. Bien, lo dejaremos aquí. Es tan afortunada. Tan pronto como terminemos de grabar, me compraré una piscina también. ¿Qué tal un helado de postre? Elige tu sabor favorito. También tenemos un montón de deliciosos malvaviscos. Cuando oscurezca, haremos un fuego y comeremos malvaviscos. ¡Es necesario esperar a la oscuridad! ¡Ya tenemos hambre otra vez! ¡Ay, no siempre tienes hambre, Sammy! Amigos, ¿les gustó nuestro camper de papel? Entonces, denos un like si lo disfrutaron y no olviden suscribirse. ¡Hasta pronto! ¡Ah, qué hermoso día! ¡Ay, Sammy, gracias por las atenciones! Estas galletas son las mejores. ¡Sí, es mi receta especial! ¡Ah, qué! ¡Qué acaba de pasarle a Bella! ¡Ayuda! ¡Gasmín, ayúdame, por favor! ¡Bella se convirtió en princesa de papel! ¡Esta es magia malvada! ¡Ay, qué está pasando, Aurora! ¡Ariel! ¡Párame, te miramos! Sammy, ¿qué es ese ruido? ¡No puedo escuchar lo que pienso! ¡Mis hermosas muñecas fueron embrujadas! ¡Todas son de papel ahora! ¡Míralo por ti misma! Mmm, tal vez descubrieron que les preparé nuevos atuendos y decidieron probárselos. ¿Un desfile de modas de papel? ¡Guau! ¡Cuenta conmigo! ¡Amigos, ya están aquí! ¡Miren este espacioso guardarropa! ¡Y aquí hay otro! ¡Con... ¡Eh! ¡Eh! ¿Son maniquíes para pelucas? ¡Sí! Tendremos tres armarios para contener todas nuestras ideas. ¡Hola a todos! ¿Y qué son estos signos de interrogación? Son porque... ¡Hoy tendremos una rueda de la fortuna! Cada participante probará su suerte. Al girar la rueda sabrán... ¡Qué atuendos y accesorios usarán! ¡Eh! Hice un verso sin esfuerzo, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué tiemblen mis gensos! ¡Denos un like! Pero, eh... ¿Dónde están los atuetos? ¡Pop! Todo está en esta caja. Pero no recuerdo cómo abrirla. ¡Pan comido! ¡Alojomora! ¡Dije, alojomora! ¡Ábrete ya! Espera. Prueba de nuevo ahora. ¡En el nombre del rey! ¡Ábrete! ¡Mi precioso! ¡Mira cuántas cosas hermosas hay aquí! ¡Yo tengo una igual! ¿Desde cuándo los súbditos del rey son los primeros en mirar cosas hermosas? ¡Alteza! ¡Está interfiriendo con el proceso! ¡Cóstale la cabeza! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡No me siento bien! Creo que ya sé por qué es, amigos. Sam estaba actuando raro por esta corona. Nuestras princesas no pueden esperar. Así que es hora de poner los atuendos en sus lugares. ¡Damas y damas! ¡Cálmete! ¡Ay! ¡No puedo detenerlas! ¿Quién va primero, Sue? Hagámoslo alfabéticamente. Mi nombre comienza con A. Y el mío comienza con A también. Y la sirenita empieza con S. ¡Chicas, no peleen! ¡Vamos a buscar una solución! ¡Pocahontas! ¡Ah! Siempre es así. ¡Ay! Esta vez la corona encantada ayudó. Entonces, ¿giramos la rueda? Y a ti te vamos a dar un lindo diamante. ¡Oh, la, la! Ningún cambio de imagen puede pasar sin Monsieur Magnifique. ¡Cuánta belleza! Quiero probar todo. Ya que estamos cambiando tu apariencia, vamos a hacerlo por completo. Déjenme ayudar, mademoiselles. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Esto quedará perfecto! ¡Oh! Vamos a probárselo ahora. Aquí tienes. La falda se ve increíble. Y esta chaqueta de estilo deportivo es impresionante. Ahora necesitamos zapatos que combinen. ¡Tarán! Ya sé qué usar. ¡Wi, wii! Estos tacones están de moda. Y un bolso que combina. ¡Súper! Hagamos algo con su cabello ahora. ¿Dónde está nuestro tercer cambio? Ah, aquí está. Eh, no entendí, Sue. ¿Qué peinado corresponde a nuestro símbolo? Supongo que tenemos que probar varios. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Yo ya soy perfecto! Muy bien, veamos. Eh, no, esto no. Ay, esto tampoco. Y si... Ah, justo lo que necesitamos. ¡Voilá! El primer look está completo. Pocahontas, te ves maravillosa. Tenemos cinco cambios de imagen más. ¡No se vayan! Ay, mi feta. Sue, ¿cómo elegir a la próxima princesa? ¡Todas están esperando! Tranquilo, conozco la solución. Voy a girar la rueda y la siguiente pista es... ¿Un tigre? Digo, es raja. Entonces, ¿quién tendrá un nuevo look es...? Princesa Jasmine, vamos al armario. Ay, qué hermosa. ¿Estás lista? Vamos a elegir tu nuevo look. ¡Oh! ¡Un vestido de mezclilla! Apuesto a que era más cómodo volar en la alfombra con sus pantalones de gasa. Algo me dice que tendrá una nueva forma de moverse muy pronto. Y ahora... Bueno, ¿y qué dije? Aquí están sus nuevos patines. Y no podemos prescindir de un bolso. ¡Uy! ¡Mina, Sue! ¡Raja quiere elegir el peinado de Jasmine! Supongo que no quiere que cambie mucho de lo que tenía. Pero quiero agregar algunos detalles elegantes. Y aquí está nuestra princesa número dos con un nuevo look. ¿Qué te parece, Jasmine? ¡Me encanta! La alfombra no me está reconociendo que soy un viejo amigo. ¡Me voy a caer! Mulán, eres mi salvación, Sue. Deja que gire la rueda ahora por atraparme. Sí, los actos heroicos deben ser recompensados. Y aquí vamos. Aquí está tu pista, querida princesa. Primero, como siempre, hay que deshacernos del aspecto anterior. Veamos. ¿Qué? Pero no había colas en esta colección. ¡Oh! ¡Ariel! ¿Estás tirando tus cosas de nuevo? Este estilo es ideal para una cena en un elegante restaurante. Espero que no haya confusión con los zapatos. No, todo muy bien. Un par perfecto de tacones estilo dragón. Y aquí está un bolso que combina. Pero no cabe nada ahí más que un lápiz labial. ¿Querías que se llevara las obras del restaurante? Me gusta cuando traes cosas ricas de tus citas con Roger. Veamos. Creo que se ve muy interesante. ¿Tú qué piensas, Mulán? Eh, no. ¿Y este? Era broma. Aquí hay un peinado que coincide con tu estilo. ¿Pop? ¡Qué tiemblen mis quesos! A esto es a lo que yo llamo un cambio radical. ¡Impresionante! Amigos, ¿les gusta? Denos un like y quédense con nosotros. Seguimos girando la rueda de la fortuna. Esta vez, la pista que tenemos es... Espera, Sammy. ¿No dijiste quién es nuestra próxima modelo? ¡Uy! ¡Ajá! ¡Lo olvidé por completo! ¡Preparé la pista! ¡Ah, ya sé quién es! ¡Se parece a Chip la tacita! ¡El amigo de Bella! Hmm, interesante. Parece una tela de cuadros. Así que veamos qué sigue. ¡Ahem! Yo me encargo de tu vestido, princesa. ¡Qué caballeroso! Veamos qué nos ofrece nuestro guardarropa. ¡Ajá! ¡Algo salió mal! ¡Ay, no, amigos! ¡Miren esto! ¡Qué desastre! ¡Ya no funciona! ¡No, no, no! ¡No hay tiempo para llorar! ¡Todo va a estar bien! ¡Super Slick Slime Sam lo arreglará en unos segundos! ¡Ahora necesito una llave inglesa! ¡Una llave inglesa! ¡Ajá! ¡Un peine! ¿Un peine? ¡Y una galleta! ¡Una galleta! ¡Ey! ¿Para qué quieres una galleta? ¡Tengo un poco de hambre! ¡Ya terminé eso! ¡Vamos a verlo! ¡Impresionante! ¡Gracias, Super Slime Sam! Y aquí está tu estilo perfecto. Princesa, está simplemente impresionante. ¡Ay, ahora me asusta cambiar el guardarropas! ¡Ay, fiu! ¡Tranqui, que me he traído el pluma! ¡Supongo! ¡Él también sabe de zapatos! ¡Estos son increíbles! ¡Mi estilo favorito! ¡Ahora para el bolso! ¡Ay, qué lindo perrito! ¡Ven con tu dueña! Bella tendrá dos colas de caballo graciosas como estas. Y otro estilo de moda está listo. ¡Perfecto para caminar por el parque! Eh, Sue, nos quedan dos princesas, pero ninguna quiere ser la última. Bueno, entonces no tenemos opción. Las vestiremos a las dos a la vez. La pista que tiene el corazón es para Ariel. Y la pista que tiene el helado es para Aurora. ¡Perfecto! También hay un helado en esta parte superior. ¡Es el tuyo! Así como estos hermosos mini shorts. Ariel, tú tienes una cola. ¡La arreglaremos ahora! ¡Ahora continuemos! Hoy su elección es un moderno set rosa. ¡Impresionante! ¡Perdona! ¿Necesitas un slime que combine? Bueno, siguiente. Ahora siguen los peinados. ¡Qué raro! Ariel tiene cabello rojo, pero aquí dice que es para Aurora. Bueno, si eso dices, seguiremos las instrucciones. Aurora, ¿qué te parece? Tienes un estilo totalmente nuevo, Ariel. ¡Y ahora los zapatos! Supongo que no los arreglé. Tal vez nadie lo notará. Entonces, como dice la pista, es tuyo, Ariel. ¡Qué estilo! Yo también quiero uno. Y los zapatos están súper de moda. Vamos a revisar. Esperen. ¿Esto es algo nuevo? Lo siento, Sue, la pista de helado era para mí. ¡Es que lo amo! ¡Ay! Entonces vamos a mezclar algunos detalles. Pero podemos arreglarlo. Todas nuestras princesas obtuvieron su nuevo estilo. ¿Están listos para verlas? ¡Aquí vamos! Esto también te queda bien. Ahora, pruébate estos patines. Me encanta cuando puedes mezclar y combinar la ropa fácilmente. ¡Qué genial! Es muy divertido jugar con ellas. Pero, ¿dónde está Sammy? Así. Agregamos unas tazas justo por aquí. ¡Sami! ¡Me extrañaste! Pensé que con muñecas de papel, eso también podría ser de papel. Bueno, entonces puedes comer este pastel de papel. ¡Provecho! ¿Qué? ¿Pastel de papel? No pensé en eso. Amigos, gracias por estar con nosotros. Denos like si también les gustan las muñecas de papel. Y no olviden suscribirse al canal. Los veré muy pronto. ¡Adiós! 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 Gracias.